¿Pero me puedes explicar, por favor, qué onda con eso del negocio en Jalisco? O sea, ¿sí te das cuenta que vas a acabar hundido igual que tu tío si haces eso? Te estoy diciendo que don Edgar me está obligando, que no entiendes eso. Te dije que esos tipos eran de cuidado, ¿sí o no? ¿Sí o no te lo dije? Ya sé, Axel, ya lo sé. Solamente esto es temporal. ¿Temporal? O ibas a estar ganando dinero sin hacer absolutamente nada. ¿Tú crees que no te va a gustar? Es temporal. Solamente saco para el concierto y para Diana. Date. ¿Y por qué para Diana? ¿Te está pidiendo por el divorcio? ¿Qué crees? Me quiere quitar la mitad de todo. ¿Y el Luxor? El Luxor entra en la mitad de todo. Entonces, si logra quitarme la mitad del Luxor, quiero tener el dinero suficiente para comprarle su mitad. Porque el Luxor es mío, güey, de nadie más. Y bueno, con eso ya estarías tranquilo. Me preocupa mi hija. Pues sí, Charly, pero es una morra. A esa edad, uno lo que hace es estupideces y ya. ¿Sabes qué? No quiero hablar de eso. ¿Te puedo pedir? Sí, ya te vas. ¿Quieres consar? Sí, no hay bronca. Gracias. Me avisas si necesitas algo. Gracias. Amiga, quería pedirte un favor. ¿Me puedes ayudar a encontrar un detective que realmente investigue a Charly? Sí, sí, sí. Sí, mira, yo tengo una amiga que... Pues que pasó por lo mismo hace unos años. Le voy a pedir el dato y te lo paso. Muchísimas gracias. De verdad no sabes lo que haces por mí y el cariño que yo te tengo. Tú puedes contar conmigo siempre. Eres mi mejor amiga. Confío en ti con los ojos cerrados. Muchísimas gracias. Samantha. Ya me voy porque estoy hecha a pedazos. Dame la pizza. Ay, carajo. Ari. ¿Y ahora qué le traes con Diana? Vanessa está peor. ¿Y ahora qué pasó? Pues creo que no se pudo emancipar porque Diana no me mencionó ni abogados, ni juez, nada de ese tema. ¿Y entonces? ¿Sabes qué hizo? Los amenazó con que si no le dejaban quedarse con el novicito este patético que tiene y voy a ir a los medios a hacer un escándalo. Hazme el favor. Pues eso debe ser muy fuerte para Charlie. Imagínate que tu propia hija te esté amenazando, no está nada chido.